Soy una pequeña genia y vengo empoderada, la mejor del grupo, la super dotada Siempre conectada con la información, la heroína que domina la conversación Yo soy una experta en todas las materias, de arte, deporte, también de comedia De literatura, de historia, de ciencia y vengo a contagiarte con mi inteligencia En más de 300 idiomas Vamos a activar todas las neuronas Wikipedia Wikipedia Aprende fácil y rapidito Wikipedia El conocimiento es libre, gratuito Miles de millones de mentes brillantes Colaborando para culturizarte En todas partes y a cada instante Es la mejor enciclopedia a tu alcance Desde la letra A hasta la letra Z Yo me aprendí la Wikipedia completa Wikipedia .org Wikipedia ¿Qué esperas? ¡Conéctate ya!